¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un videazo más para el canal. Pues venimos amigos con un videazo histórico en donde Ciro López destroza épicamente al lobo carrasco. Ustedes saben que el lobo carrasco es el tío más prepotente y arrogante de toda España y de los tertulianos del chiringuito. Aunque hay otros ahí un poco prepotentes también, pero como el lobo carrasco yo creo que ninguno. Y este tío amigos empieza a querer presumir de lo que un día fue y tratar de desprestigiar al Real Madrid en el programa que estaba antes del chiringuito que se llamaba Punto Pelota. Pero ahí estaba Ciro López para reventarlo, humillarlo amigos y darle la lección de su vida. Así que no se lo vayan a perder, pero antes de ello quiero invitarles a que se suscriban al canal. Activen la campanita que aparece en la parte inferior de sus pantallas para que puedan recibir el mejor contenido relacionado con el club más grande de todos los tiempos. El Real Madrid. Así que amigos vamos a ver esta humillada brutal de Ciro López al lobo carrasco. Que les aseguro amigos que la van a disfrutar y lo van a pasar a lo máximo. Así que vamos con ello. Pero no olviden dejarme su like para que se posicione y llegue a más madridistas. Si el Madrid no tiene tono físico, si el Madrid no recupera la frescura física, mira que calendario hay. Con el Barcelona ahora mismo de 10 partidos, 8 los pierde. No voy a meter, ya no te da nada. Si el Barça también va a tener tono físico, pues palma. El Barça también va a tener tono físico. Por supuesto que el Barça va a seguir a 10 partidos. Te lo meto. No, no, yo te hablo de fútbol. Te hablabas hace un momento de que iba a llegar con 8 o 10 puntos. Yo te hablo de fútbol. Ya estás dando por supuesto. Yo te hablo de fútbol. No, 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 no. Si, si, si. Yo iba a llegar a 8 o 10 puntos a 8 partidos. Sí, claro. A ver, Matosino, ¿por qué prepotencia dices? Porque prepotencia de lo que dice. Porque mira, primero dice que igual a ese partido ya llega el Madrid con 8 o 10 puntos de ventaja. Si llegasen. 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 Puede llegar a uno. Si llegasen. 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 Quítate la venda blanca. Te voy a decir a un fútbolístico. A igualdad físicamente de bajón entre los dos equipos. ¿Qué equipo aguanta el balón hoy en día más que el Barcelona? Nadie en el mundo. No hay ningún equipo ni el Villarreal. ¿Tú te acuerdas el día pasado de un intervalo? El Madrid. ¿Te acuerdas de un intervalo? El Madrid físico. Agárrate eso. Agárrate eso. ¿El Mourinho es bobo? Agárrate eso. ¿Tú te estás convencido de Mourinho es bobo? Ganó resultados. No ganó futbolísticamente. Te lo demuestra el fútbol. Pero bueno. Si lo que vale es el resultado. ¿Cómo le importa el Madrid? Que no vale el resultado. Hablas cosas. Es que se me cajó la final. No, claro. No es eso. Te estoy hablando de lo anterior. No, no. Yo no hablo de lo anterior. Tú hablas de la final. Ah, pues nada. Mira, tú haces 500 millones más y sigue asombrando gente. No, no. Estamos asombrando de la final. Llega la final. Y a los canteranos déjalos fuera. Lo que vale es ganar. Yo ya sabía que le ponía un billete. Al escudo no hay para armarla. Al escudo ponle un billete. Como por ejemplo en Sevilla. En vez del Real Madrid. Se ha acostumbrado a eso. Pero al Madrid lo que le interesa es ganar. En vez del Real Madrid. Compra. Y vos pon aquí un billete. Sí, sí, sí. Tienes que tener argumentos futbolísticos. Tienes que tener en la primera final. Tranquilo. Tranquilo. Que cuando llegue a Abril te traeré los números para ti, para sí, para los números ahora. Y te voy a decir una cosa. El Madrid lo único que está en desventaja con el Barça es en la vida. Eres una detalleta. Cuando hablas. Sí, un calendario mucho más difícil. Está en la final de la Copa del Rey. Y en la Champions está en la misma situación. Esa es la realidad. Que lo que pasará el 20 de Abril. Que eso de que va a correr más, que va a correr menos. Yo no lo sé. Lo que está claro es que Mourinho una vez puede errar. Si no corre el Madrid. ¿Qué tiene que hacer el Madrid? Si no corre el Madrid. ¿Tú qué quieres ganar otra vez? ¿Tú a tú? ¿Tú qué crees? ¿Que le vas a engañar a los madridistas? No, si no va a ganar. El Madrid tiene que presentar un equipo para qué. El Madrid va a ganar con las armas que tiene para ganarle al Barça. Pues ya está. Pues ya está. Pues eso. Pues eso. Pues adjunta eso. Adjunta eso. Que si físicamente el Madrid no está apletónico, que el Villarreal. Que a lo mejor tiene apletónico y el Barcelona llega. Escucha. El Villarreal y el Barcelona ahora mismo y el Arsenal y el Manchester. Ahora pasan por encima del Real Madrid con todo mi respeto. No, tú sí. Físicamente el Madrid está bajo. Mejor que yo. ¿Verdad? Sí. La curva de rendimiento que ha preparado el señor Mourinho es para que en enero a lo mejor hagas un bajón. Alineando. 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 En la Copa del Rey. Ahora la Champions. Sí, escúchame. Y siguiendo con la lengua afuera al Barcelona. Todo. En un mes lo vamos a ver. Sí, sí. Lo ves. Tú lo ves. En vez de dentro todo blanco. Lo que veo es que el Madrid está en la final después de siete años. Todo blanco. Todo blanco. Todo blanco y todo blanco. Mira tus ojos. Permíteme. Todo blanco. Mira tus ojos. No, no. Todo blanco. Todo blanco. Eso te impide ver a veces el bosque. Nuestros telespectadores y telespectadoras te tienen sellado. Solo te digo eso. A ti no. Nos tienen a todos pillados. Yo no me voy a agradecer. No estoy hablando con él. Nos tienen pillados a todos. Yo no digo nada. Nos tienen a todos retratados. Hemos quedado aquí. Otro a la lista de objetivos. Espera que lo volte. Nos retratamos. Sí, por eso. Aquí no engañamos a nadie. Por eso. Aquí no quedamos a nadie. A ver si la gente no sabe de qué equipo es Luque. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. A Roberto Morales. A Roberto Morales. En la lista de los tiros. Me quiere meter. Me quiere meter. Tira, tira, Damián. Roberto es el profesor. Me ha parecido llamativo. Por favor, por favor. Llamativo que diga. El lobo Carrasco puede llegar a ofender. Que dice que el Madrid se podría cambiar el escudo y ponerse un billete. Si sigue así. Sin respetar la cadera. Me parece lobo. Me parece lobo que es. El madridista que está viendo la tele. Que tú cambies el escudo. Por un billete. Me parece que es una falta de respeto al madridista. Al madridismo le digo que interceda. Para que no sigan dejando a un lado a toda la cantera. Es que tú en tu época ganaste una liga en 20 años. De verdad. Y no ganaste ni una Champions. Es que me hace gracia que tú vengas dando lecciones al madridismo. Cuando no te comiste un rosco jugando. Es una etapa. Milán. Más campeonatos de Europa que vosotros. ¿Qué campeonatos? Milán. ¿Qué? Campeonatos de Europa más que vosotros. Tú no. ¿No vas con el Milán? Milán. Barcelona y Real Madrid. Primero el Milán. Luego el Barcelona de Madrid. Los vimos campeonatos de Europa. ¿Qué dice campeonatos de Europa? ¿Qué dice? No sé. Si no estoy hablando de la Champions. Ahora en general. La UEFA también. La Copa. La Copa. O sea, la Copa pequeñita. La Copa que usaba el Beveren. Lo que ha ganado los equipos modestos. Lo que ganan los equipos modestos como el Sevilla. Equipos modestos. ¿Eh? Es que nosotros no tenemos la grandeza. Al Beveren. A quién más había por ahí. Eso no cuenta para el Madrid. Eso para el Madrid no cuenta. Tiene millones de seguidores a Zul Gana en todo el mundo más. En un año. Si yo estoy diciendo que tú. De moledor. Pero si yo no voy a dar lecciones, estoy llamando. Es derrotas. Estoy diciendo que es perdedor en este caso. Es perdedor. No puedes, claro, perdedor. Vente conmigo un día. Porque solo las veías. Cuando veías al Madrid, le hacías pasillo. Me acostumbraba a Madrid. ¿Te traigo los datos del Madrid? ¿Te traigo los datos del Madrid? ¿De todos los años? Te los voy a traer. ¿En los enfrentamientos en Madrid-Bartelona? No, no, pero ¿y el qué te los traigo? No, es así, las batallitas. No son batallitas. Es decir, tú eres el marano. Yo soy yo. El pasillo es diferente. Es diferente. No cuando ganas. Y lo hice con orgullo y conmigo. En sentido deportivo. Vamos, que se lo hiciste. Claro. Como se tiene que hacer. Fue que somos deportistas. Que se te gastaron las manos del tanto aplaudido. Oye, sí, mira. Pero, pero, una cosa. Aquel equipo de Lobo Carrasco no ganase títulos, pero que Lobo ha sido un auténtico ganador. Eso. Eso. Y le llamaba al campeón y le digo, perdedor al Lobo. Lo has dicho por el equipo. Pero de lecciones. Dice que sí, que el escudo se tiene que poner. Ya, eso yo creo que estaba equivocado. No, yo no se ha equivocado al Lobo ahí. El Lobo, el Lobo perdedor. No, Lobo ha sido de los mejores futbolistas que había en este partido. Pero hasta el equipo perdedor. El Barça en aquella época. Bueno, no ganaba. Títulos tantos como el Madrid. Pues ahí está, amigos. Qué grande Ciro López poniendo en su lugar al prepotente del Lobo Carrasco. Que presume que él fue una superestrella. Pero ahí estaba Ciro para decirle que lo único que ganó fue una simple liga por más de 17 años que jugó. Y cuando intentó entrenar, queriendo plasmar según él su conocimiento del fútbol, descendió a Loviedo y descendió a otros equipos amigos. Y esos clubes, los aficionados de esos clubes, lo odian, lo detestan, no lo quieren ver ni en pintura. Porque hizo que los equipos se viniesen abajo. Pero ahí estaba Ciro López para recordarle esto a Lobito Carrasco y que se baje de esa nube de prepotencia donde él se encuentra. Porque según Lobo Carrasco, él ha sido el mejor futbolista de la historia del Barcelona o uno de los mejores. Y que él ha sido el mejor regateador de España. El mejor regateador del fútbol mundial histórico. Si ustedes buscan en las leyendas del Barcelona, Lobo Carrasco no aparece ni siquiera en los primeros 10.000 del ranking. Pero bien, amigos. Hay que dejarlo ahí. Y nosotros divirtámonos con estas reventadas de Ciro López al Lobito Carrasco. O mejor dicho, al Bobito Carrasco. Y pasemos, amigos, estos momentazos recordando. Porque si algo te hace feliz, es bueno recordarlo. Pero si no te hace feliz, no lo recuerdes. Y esto nos hace feliz porque podemos ver que desde siempre Lobo Carrasco ha sido reventado en el chiringuito. Luego Ciro López abandonó el chiringuito porque no se pudo poner de acuerdo con Josep Pedrerol. Ustedes quizás conozcan cómo es la actitud de Josep Pedrerol. Le gusta que lo elogien. Siempre busca lo suyo. Y Ciro López no quiso obedecerle. Y se paró firme y dijo, no sigo en este programa. Lastimosamente Ciro López no pudo continuar. Pero ahí tenemos a Paco Bullo. Tenemos también a José Luis Sánchez. Y muchos más para que lo revienten y lo pongan en su lugar. Gracias, amigos, por estar aquí. Vamos creciendo con el canal. Ya llevamos más de 3,000 suscriptores en este momento. Quizás cuando ustedes miren este video vamos a llegar a los 4,000, 5,000 o no sé cuántos más. Pero si ustedes no se han suscrito, suscríbanse. Déjenme su like para que esto siga creciendo. Esta familia siga creciendo, amigos. Y lleguemos a muchos más madridistas. Un saludito fuerte a José Luis Benavides. A Oscar Madrid. Saludazos hasta Guatemala. Oscar, Jairo Mérida también. Están ahí siempre apoyándome. Saluditos también para Bayron Ávila hasta El Salvador. Saluditos para Ernesto hasta España. Mari Carmen. Saludos para Walter. Saluditos también para Dariela. Y todos, amigos, aquellos que siempre me dejan su comentario, su like. Les mando, amigos, un abrazo fuerte. Vamos con todo con nuestro Madrid. Vamos apoyando al mejor club de toda la historia. En las buenas y en las malas. Hasta el final vamos real. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos. ¡Suscríbete al canal!